Mujeres. Las cosas entre los dos no funcionaron, pero tu hija es tu obligación. Mira Brenda, si no quieres tener problemas, deja de molestarme y desde hoy aprende a arreglarte a la sola. Ser padre y madre no es fácil, sobre todo cuando el hombre en el que depositamos toda nuestra confianza brilla por su ausencia. Ya pues Claudita, apúrate con el desayuno, si no después vas a tener hambre en el colegio. Es que no tengo hambre. Tú sabes que el desayuno es lo más importante del día, pues Claudita. ¿Y cuándo va a ayudar el papá? No sé, pronto, si está de viaje, pues si tú sabes eso. ¿Y por qué no me llama? Bueno, no debe tener tiempo, eso debe ser, pues no debe alcanzar. Entonces llámalo y dile que venga y que se apure, pues. Bueno, lo voy a llamar y le voy a decir que por lo menos hable contigo ya que andas preguntando tanto por él. Ya voy ahora, apúrate, vamos a llegar tarde de nuevo. Brenda, venís cara de preocupación. Que no he sabido nada del Gabriel, está desaparecido hace como un mes. No llama, no dice nada, ha hablado ni con la niña, no ha mandado la plata. ¡Oh, que huele mal! ¿Pero y por qué no lo llamas tú? Pero claro que lo he llamado, pues Ángela, pero no contesta. O sea, la secretaria en su oficina dice que no sigue, que no está, que salió, no sé. ¿Pero cómo? Él tiene una obligación con la Claudita y contigo. Claro que la tiene, pero ¿qué voy a hacer? Las cosas entre los dos han estado súper mal, pero si quiere desquitarse con alguien que no lo haga con la niña, que lo haga conmigo. No, no, mira, sigue llamándolo y dice, no, anda y búscalo. Sí, eso voy a tener que hacer. Sí, pues. Adelante. Permiso, ¿me llamó don Doriel? Sí, pasa, por favor. Permiso. Necesito tu opinión, necesito tu opinión con respecto. ¿Qué moto te gusta más? ¿Mi moto? Sí, es una locura que siempre. Fronteras que quiero ir al norte, a San Pedro. ¿Conoces a San Pedro? No, me han dicho que es maravillosa. Ah, ya quiero ir. ¿Sí? Estoy cotizando, ¿qué? ¿Para comprar una moto? Un curador, ¿no? ¿Se vería como bien una moto? Sí, se vería, se vería. ¿Te verías? ¿Yo? No, 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 yo, o sea... Ah, sí, perdón. Sí, sí, sí. Tú te llamas y ya podemos echar en confianza, ¿no? Sí. Relájate conmigo. Dime, Gabriel nomás. Gabriel. ¿Te verías bien? Gabriel, te verías bien. ¿En cuál? En... Esa es la otra. ¿Esa? Sí. Sí. Bueno, se vería muy... Te verías muy bien ahí. Susana, no me hago cuenta lo linda que eres. No, no, de verdad eres. Eres preciosa. ¿Usted cree? Sí. ¿Cuántos años tienes? Eh, 25. ¿25? ¿Y vives con tus papás? No, no, ellos no son de Santiago. Ah, pucha. Entonces, me imagino que a veces debes sentirte sola, supongo. Sí, un poco, pero... ¿Dónde? ¿Y qué tal si te invito a comer un día, hoy día? No, yo no puedo estar tapado, pega. ¿Qué tal mañana? ¿Mañana? 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 Sí. Yo te puedo llevar a un lugar que te va a encantar. No me digas nada ahora, piensa. ¿Ya? ¿En serio? Está bien. ¿Con qué? Gabriel. Gabriel, Gabriel. ¿Algo más necesitas? ¿No? No. Ay, don Gabriel, se me olvidaba. Gabriel, 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 disculpe. Sí. Eh, Brenda, llamó varias veces que necesita urgente comunicarse contigo. Que porfa la llames es urgente. Brenda. Sí, la llamaba muchas veces. Brenda. Ah, sí, es la señora de un antiguo cliente. Bueno, si vuelve a llamar, dile que... Dile que me fui de vacaciones y que no vuelvo hasta dentro de... Tres meses. ¿Ya? Yo le voy a decir. Oh, ok. ¿Necesita algo más? Eh, no. Nada. Ya. Brenda. ¿Ah? ¿Apareció el pelajustán? No, no sabía nada. Pero, ¿y si lo llamas a la casa? No, es que no tengo su número, ni siquiera sé dónde queda. No sabía dónde vive. No. Oye, pero es que él no puede desaparecer así. Sabes que tenés que buscarlo, enfrentarlo. Ay, sí, sí. Pero es que no sé cómo hacerlo tampoco, porque imagínate, tendría que... Si quisiera ir a su oficina, tendría que ir después de acá. Y acá tengo que ir a buscar a la Claudita y la Claudita no la puedo dejar sola. La tengo que estar cuidando. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo te la cuido. ¿De verdad? En serio, me encanta estar con la Claudia. ¿En serio? Sí. Ya voy, así arreglay tus cuestiones. ¿Ya? Gracias, Gilita. Ya, Susana, lo que necesito es que me confirmen la reunión en el banco y lo otro que piense en la invitación. ¿Qué te dicen? Sí. Ya, eso nomás. Gracias. Sí. Dame. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Cuándo se te ocurre venir a parar en mi carro acá? No, si no te estoy parando el carro, te estoy pidiendo que por favor te haga responsable de tu hija. ¡Para de gritar! Me parece una loca. No estoy gritando. Tengo un poco más de dignidad, por favor. Oye, por favor, si no estamos hablando nosotros, a mí me da lo mismo. Las cosas entre los dos no funcionaron. Pero tu hija, es tu obligación. Mira, Brenda, si no quieres tener problemas, deja de molestarme y desde hoy aprende a arreglártela sola. No, 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 no. ¿Qué pasó? Lo vi, sí. Pero fue horrible, fue muy violento conmigo. Me dijo que no quería saber nada de mí, ni de la Claudita. Me amenazó. Te quiso pegar. No, no, o sea, me dijo que de ahora en adelante me las tenía que arreglar yo sola. Chuta, qué enfermo. Sí. Lo que más me duele en realidad es que no quiera a la Claudita o sea, probablemente nunca la quiso. Pero Brenda, mira, la quiera o no la quiera, ese patán tiene que responder como papá. ¿Qué voy a hacer? No lo puedo obligar yo. Pero sí, pues, Brenda, tienes que demandarlo. Pero ¿cómo lo voy a demandar? Si ni siquiera estamos casados. Pero la Claudita lleva su apellido, pues Brenda. ¿Cuándo vamos a llamar a mi papá? Pero si te llamó ayer en la tarde, mi amorcito, pero tú ya estabas dormida. ¿Y por qué no me despertaste? No, es que ya era muy tarde. Mi papá no me llamó. Claro que te llamó. Te llamó y te mandó muchos abrazos y muchos besitos. ¿Y por qué no me llama ahora? Pero si tú sabes que tiene mucho trabajo, no debe poder. Mi papá no me quiere. ¿Por qué dices eso, princesita? Eso no es así. Tu papá te quiere mucho, muchísimo. Te adora. No, no te crees. No, no te crees. No, no te crees. No, no te crees. Brenda. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando trabajo. ¿Pero cómo vas a renunciar? No, no voy a renunciar. Necesito otro trabajo. Ay, pero ¿a qué hora vas a estar con la Claudita? No sé, Ángela, no sé. ¿Sabés lo que tú tenés que hacer? Tenés que enfrentar a ese delincuente que asuma, que se ponga. Ángela, para ti es fácil decirlo. ¿Y qué tarea te mandaron hacer? Esto. Pintar esto. ¡Oh, qué lindo! ¿Te gusta estar en el colegio con las tías? Yo no quiero estar con las tías. Pero si las tías te quieren mucho. Yo quiero estar contigo, tú no. Pero ¿cómo me dices que yo no? Yo lo que más quiero en el mundo es estar contigo. Yo te adoro. Tú eres lo más importante para mí. Yo hago todas las cosas del día pensando en ti. Yo quiero estar contigo. Sí, mi amor. Yo también quiero estar contigo. Siempre, siempre. Ya, siga pintando usted. Voy a ver quién. Ah, don Augusto, ¿cómo está? Qué bueno que la encuentro, po. Necesito que se ponga el día con el arrendo. Ah, sí, claro. Yo le debo un mes, pero ¿se acuerda que quedamos que los primeros días del otro mes yo le pagaba a los dos juntos? ¿Un mes? Sí. ¿En qué mundo vive usted, oiga? Hace tres meses que no recibo ni un peso. Y yo ya no puedo esperarla más. A ver, ¿cómo? Pero si Gabriel me dijo que la ha estado depositando todos los meses anteriores. A ver, ¿usted me encuentra acá de mentiroso? No, no sé, no estoy diciendo eso. Mire, mire. Si usted no se pone al día con lo que me dé, chaito nomás los pastores. A ver, mire, hagáme una cosa. Yo le pago a finales de este mes, pero después usted tendría que ayudarme a ver si lo podemos pasar en cuota. No, 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 en cuota, no. No puedo. Pero por favor. A ver, ¿usted cree que yo vivo del aire, oiga? No, si no estoy diciendo eso. Espéreme una semana. Yo en una semana lo voy a llamar y nos ponemos de acuerdo para ver cómo lo hacemos con el pago. Ya. Me la espero. Bien. Chao. Mamá, ¿nos vamos a quedar sin casa? No, mi amor, ¿de dónde sacaste eso, no? Ese señor no te quiere, es malo. No, mi amor, no es malo. Está haciendo su trabajo, ni más. Ya sé, vamos a romper mi chanchito y yo te presto mi plata. Ay, qué bonita que eres. Tiene un tesorito. Buenas tardes con Gabriel, por favor. Señorita, yo sé que él no quiere hablar conmigo, pero dígale que esto es urgente. Señora, le digo que don Gabriel no está, que él apenas llegue y yo le digo que la llame, no se preocupe. Por favor, ayúdeme, estoy desesperada, por favor, se lo estoy rogando. Señora, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Qué? ¿Usted? ¿Qué salgo de don Gabriel? No, 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 yo no soy nada, o sea, bueno, tengo una hija con él, sí. ¿Una hija? Sí, tengo una hija. ¿Puedo hacerle una pregunta yo? Sí, sí, dígame. ¿Usted es su pareja actual? Sabe que yo no tengo por qué responderle eso, de verdad. No, 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 si no, no. No estoy preguntando por atacarte, yo no soy de esta clase de mujeres, no lo hago por eso, es que... Mira, Gabriel no es lo que aparenta, él de alguna manera... Mira, yo también trabajé ahí y... Ahora estoy en... En tremendos problemas. ¿Sabes qué? No puedo seguir hablando ahora. Muchas gracias, me comunicaré. Hasta luego. Tengo algo para ti. ¡Ay, qué linda! ¿Te gustan? Sí, me encantan las flores. ¿Eh? Gracias, Gabriel. Y, Susana, ¿pensaste en la invitación que te hice? Eh... Eh, 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 no sé por qué lo piensas tanto, Susana. A ver, mírame a los ojos. Tú me dijiste que nos estabas pololeando, me, me... No, 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 no estoy pololeando, no estoy pololeando. Ah, pues entonces, pues Susana, relájate conmigo. Tú eres soltera, yo soy soltero, sin compromiso. Y más encima yo creo que no existe otro hombre en el mundo que te encuentre tan hermosa como yo. Ay, je, 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 je. Relájate conmigo. Sí, sí, tienes razón. Sí, sí, sí. Ah, ¿y sabes qué? Te cambio la invitación. ¿Qué te parece si nos vamos el fin de semana a las termas de chillar? ¿De verdad? Sí. ¿Ah? ¿El fin de semana? Ay, es que tengo tanto trabajo. No, 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 no tienes nada que hacer. Fin de semana a chillar. Eh, don Gabriel, don Gabriel, eh, han vuelto a llamar la señora, la esposa de su cliente. Ah, ya. Que porfa se comunique muy rápido con ella, es urgente. Mira, mira, si yo vuelve a molestar dile que, dile que me cambié de oficina. Yo no quiero saber nada de esa gente loca. Ah, sí. O sea, en el cafecito Voy inmediatamente, Nori Gracias Mamá, me siento mal Ay, mi amor, a ver, tranquilita, a ver Ay, Dios mío, no te ha bajado nada, la fiebre Ay, me pita No, no, pero sin rascarse, sin rascarse Paciencia, paciencia, Claudita, sin rascarse Ya nos vamos a sentir mejor, vamos a ir al hospital y nos vamos a sentir mejor, ¿ya? Gabriel, por favor, contesta, necesito hablar contigo Después la Claudia, no está bien, no le baja la fiebre Yo creo que tiene una peste Por favor, te lo ruego, respóndeme A ver, ven Un poquitito, un poquitito Ya, mi amorcito, ya Ángela Sí, don Miguel Y Brenda, no ha llegado No, es bien en camino, me llamó, sí Es que tiene a su hija tan enferma, don Miguel Parece que esta pega se le está yendo en collera Está repitiendo mucho los atrasos Esto no me gusta a Nadina Mire, en cuanto llegue, dígale que pase por mi oficina Sí, don Miguel Por favor Por favor Aló Pinta ¿Dónde estás? Estoy en la casa todavía ¿Pero qué estáis haciendo ahí? Es que don Miguel Vino para acá, preguntó por ti Y dice que cuando llegue pase por tu oficina Es que no voy a poder ir No sé ¿Sabes lo que pasa? Es que la Claudia se enfermó No sé Pasó toda la noche con fiebre Yo creo que tiene una peste Chuta La voy a tener que llevar al hospital, sí o sí Voy a tener que pasar todo el día cuidándola Pero, ¿por qué no me llamaste antes? Es que no Es que no podía, por... Es que no tenía minutos para llamar ¿Qué iba a hacer? Ay, ya, tranquilita, amiga Mira, yo después de la pega Voy a pasar por ahí, ¿ya? ¿Necesitas que te lleve algo? No, nada Bueno Sí, sí Si puedes tráete algo para comer Es que no tengo nada Ángela, qué vergüenza Ay, ya Ya, sí, yo te llevo, amiga Ya, chao Perdida en el mar Durante una tormenta Mi alma anuntada Ya no aguanta más El cielo se oculta Tras una manta de nubes No sé a dónde voy Ni lo que dejo atrás No sé si es de día O si es de noche No sé si es mañana O si es un hoy sin fin Las olas me bloquean Sin piedad Siento que mi equilibrio Se me va a huir Hola ¿Cómo sigue? Ahí está, durmiendo Ay, pobrecita Uy, que tenés pelado Y es que, bueno Me han tenido que vender Alguna cosa Pero, ¿cómo? Que te lleve sobre mojado, Brenda Bueno, me enteré Que la Brenda había pagado La rienda Pero, ¿cómo? Más de tres meses Sin pagar Me pidieron el departamento ¿Y qué voy a hacer? Ni siquiera me alcanza Para pagar este mes Pero, Brenda Estoy buscando trabajo Y todo Pero, ¿qué piden? Estudio ¿Y yo qué? Pero es que Vendiendo cosas No voy a conseguir mucha plata Bueno, pero por lo menos Algo voy a conseguir Tampoco es tan fino Lo que tengo Pero, no sé No, no, no Es que yo creo Que esa va a ser la solución Bueno, ¿y cuál es la solución? ¿Qué voy a hacer? Brenda Tenés que demandarlo Tienes que buscar un abogado Pero, ¿cómo me dices eso? Si yo no me atrevo Mira, yo no tengo plata Ni para llegar a fin de mes Voy a tener plata Para un abogado Ahí sí Yo no sé Pero ve Pregunta Mira, un abogado sabe mucho más Que nosotras tú Pobrenda ¿Qué es ahí? ¿Qué? Yo prefiero Aperrar sola Como que No quiero mirarme más Delante de ese tipo Mira, Brenda Pero a veces hay que dejar El orgullo de lado Mira Yo mañana Voy a pedir permiso Me voy a quedar un ratito Con tu niña Y tú tenés que ir A hablar con el jefe Porque imagínate Que te echen Pues ya Eso sería el colmo Pues Y tenés que buscar Un abogado Ya, témate esto Mi amor ¿Qué pasó? No Se duele la cabeza ¿En serio? Tú tenés que ir a acostar de nuevo Pues Ya vamos Bueno Apareció el cometa Brenda El cometa don Miguel ¿Qué le había pasado? No, es que mi hija se enfermó Sabe que le dio peste cristal Y no tengo con quién cuidarla Entonces no sé cómo hacerlo Le traje certificado médico Por favor Bueno Bien Si no puede venir a trabajar No sé qué ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo no va a tener Un familiar Que le cuide a la niña? Pero si sabe que yo soy Del norte De Salamanca No tengo ningún familiar acá Que me pueda ayudar Bueno Si no puede venir a trabajar Voy a tener que despedirla No Pero don Miguel Si usted sabe que yo necesito El trabajo Lo necesito más que nunca Por favor Le voy a pedir Unos días Unos días Yo resuelvo esto ¿Con quién dejó la niña? No, no, no Solo unos días No puedo hacer eso Pero don Miguel No, si no puedo ¿Cómo cree usted Que va a funcionar esto? Le estoy pidiendo unos días Es que es muy complicado Esto no es una entidad De caridad Oiga Yo lo sé Sí, yo lo sé Pero es que es muy complicado Tengo muchos problemas En estos momentos No, 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 no No me cuente sus problemas Yo no le cuento los míos Sí Discúlpeme Un día Un día le voy a pedir Por favor En un día yo lo resuelvo todo Lo resuelvo todo Y veo como quien cuida a la niña Y lo tengo arreglado Que si usted no puede venir a trabajar Es que no puede trabajar Mejor dedíquese a criar ¿Sabe? Una carta de recomendación Es lo mejor que podría hacer por usted Pase a buscarla mañana No, don Miguel ¿Quiere decir que estoy despedida? Sí Váyase ¿Quiere decir que estoy despedida? No, 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 no Necesito hablar con Gabriel ahora Y no me voy a mover de aquí Hasta que me atienda Es que lo que pasa es que él está ocupado Está en una reunión ahora ¿Está en una reunión? Sí No, 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 no Es que, don Miguel Bueno, sí Estoy tapado de pega Pero igual no puedo pegar una arrancaíta Tengo que hablar contigo Te llamo al tiro Que no fui lo suficientemente claro La última vez que hablamos Claudia tiene peste cristal Bueno, ¿qué tengo que ver? Yo, existe un tratamiento para eso Que no se trata solo de eso Además me echaron del trabajo Porque no tengo con quién dejarla Y tú no has pagado la rienda, Gabriel Mira, lo siento harto, Brenda Pero yo no sé por qué me tienes que venir a pedir ayuda a mí Cuando yo ya te he ayudado bastante Yo no tengo ninguna obligación De mantenerte a ti ni a tu hija Además, hazte cargo Tú quisiste tener a esa niña Yo no ¿Pero qué estás diciendo? Nosotros teníamos una relación Y vamos a tener una familia Pero por favor, Brenda Fue un simple romance Tú eras joven, eras mi secretaria Y bueno, tampoco te costó mucho trabajo seducirme No puedo creer lo que estás diciendo Estuvimos cinco años juntos, Pablo Brenda, cuando te metiste conmigo Eras suficientemente grande Para saber perfectamente lo que estabas haciendo Está bien, hicimos planes Pero yo nunca, nunca te hablé de matrimonio Además, si quieres que te sea sincero Te voy a decir que nunca reconocí a tu hija Porque nunca confié en ti Ya, lo dije ¿Qué estás diciendo? Lo que escuchaste Si llegas y te abres de viernes con el primer jefe que te contrata ¿Por qué no lo puedes hacer con otro hombre? No, no puedo creer lo que estás diciendo ¿Cómo puedes dudar de que Claudia sea tu hija? ¡Si tú sabes que es tu hija! No, no estoy tan seguro No puedo creerlo ¿Por qué me haces esto, Gabriel? ¿Qué te hice yo? Mira, no quiero saber nada de ti Toma, esto es lo último que te doy Y te advierto que si te vuelves a meter en este edificio Yo voy a hablar con seguridad para que te salgan a patada de acá ¿Estamos? Mira, yo sé que tú estás saliendo con él Yo sé que tú te estás enamorando de él Pero por favor, no seas idiota Ese hombre no vale nada Ni siquiera se quiere hacer cargo de su propia hija A mí me robó mis mejores años Piénsalo, piénsalo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!